Son una verdadera revolución en el mundo de la música, pero lo que ha causado sensación no son sus temas musicales, sino su impactante interpretación. Como nos cuenta Fernando Castro desde Buenos Aires, ese coro tiene una particularidad que lo hace único en el mundo. Cuando el mítico Carlos Gardel interpretó esta canción, marcó historia. Luego Luis Miguel la consagró como una de las versiones más románticas. Pero una nueva versión conmocionó a los argentinos, dejándolos atónitos. Es la versión del coro Vientos de Cambio, integrado por jóvenes sordomudos que se comunican únicamente a través del lenguaje de señas. Ellos han logrado cantar, a su manera, y vencer un obstáculo que aún ellos mismos todavía no pueden creer. Yo creo que en la cabeza de ninguno de estos chicos alguna vez se les ocurrió que podían estar arriba de un escenario haciendo algo y que los aplaudan. El público responde con aplausos, no sólo por su arte, sino porque ellos lograron vencer las barreras de la discapacidad. O sea, lo que ellos están mostrando es lo que pueden hacer desde su discapacidad. Nunca les vamos a pedir que canten con la boca, con la voz, porque sabemos que lo hacen mal, no están preparados para eso. No son aptos. El coro se fundó hace cuatro años por propia iniciativa de un pequeño grupo de jóvenes sordomudos que buscaban hacer algo diferente. ¿Cómo se funda el coro? Y bueno, en una fiesta escolar se les pidió a los chicos sordos que preparen algo para una fiesta, 25 de mayo, no me acuerdo qué fiesta, era una fiesta patria, y los chicos dijeron que iban a hacer una canción, pero sí la podían hacer en lenguaje de señas. La iniciativa no pudo tener mejor acogida, y a partir de ahí, otros jóvenes quisieron ser parte del grupo y comenzaron a integrarse al coro. ¿Qué sentís este cantándole el coro? Le gusta mucho cuando canta, siente... Me gusta porque lo puede hacer con señas. Un día fue a cantar y ahí se emocionó mucho con los sordos, y se quedó con el grupo hasta ahora. Pero también se llenaron de dudas y temores. Fue la primera vez que dijo, ¿cómo vamos a hacer para cantar en lenguaje de señas? En mi casa, ¿sólo cómo hago para estudiar? ¿Cómo practico esto? Y después, bueno, un amigo sordo le fue explicando, y ahí le dijo que cantaba con las manos, pensó que tenía que cantar con la boca primero. Pero la emoción incontenible de poder cantar provocó sensaciones indescriptibles en muchos de sus integrantes. ¿Y qué sentís siendo cantante? Muy feliz, muy emocionada, le gusta mucho cantar. Hasta se llegaron a formar parejas dentro del grupo, donde las emociones se mezclaron con el amor. Ella lo conoció dentro del coro. ¿Y quién le echó el ojo a quién? Él, él fue el primero. Ajá, ¿y cómo llegaron a acercarse? Se encontraban muy seguido todos los días en las prácticas o en él. Entonces, siempre se le acercaba, ella no le daba bolilla, y después, con el tiempo, de a poco, se enamoró de él. Los integrantes se reúnen cada semana para realizar los ensayos y discutir las canciones que van a interpretar. Hay muchas canciones que las traen ellos, más que nada por lo visual, porque han visto algún cantante y por ahí piensan que, o algún hermano o familiar les dijo que les gustan mucho las letras de ese cantante, entonces traen las letras, conseguimos la canción, la preparamos, buscamos bien el sentido de la letra, que eso es lo más complicado. Hay muchas canciones que son muy metafóricas y esas mismas palabras traducidas, digamos, a cualquier idioma pierden sentido. Es tanto el éxito logrado, que hasta se han integrado con otros coros convencionales, para interpretar temas en un estilo verdaderamente único. El avance que logró el coro es tan vasto, que hasta llegaron a seleccionar solistas, para las partes más comprometidas de las canciones. El tema de solistas es un acuerdo, más que nada, entre ellos. Un tema de vencer miedos, de vencer vergüenzas. Pero la discriminación es un fantasma que persigue a todos los discapacitados, y con el que se deben enfrentar cada día. Sí, ella no escucha por una enfermedad. Cuando fue creciendo, tuvo grupos de amigos oyentes, algunos la discriminaban, porque por ahí algunas cosas no la podía hacer igual que ellos. Pensaron, por ahí pensaban que ella no podía pensar nada, no podía hacer nada, pero ella puede hacer cosas igual como ella, igual la discriminaba. Ser sordo mudo no significa estar imposibilitado para hacer las mismas cosas que las personas que dicen llamarse normales. Con el coro de vientos de cambios, este grupo de jóvenes ha podido demostrar que con esfuerzo todo es posible. Muchas veces se discrimina por ignorancia, descalificando por el simple hecho de no conocer la limitación de la discapacidad que padecen. Bueno, un sordo es esto, esto es una persona sorda, no puede hacer determinadas cosas, pero puede hacer otras. Denle la oportunidad, y fundamentalmente esa es la postura del coro, eso es lo que quiere mostrar. Esto es una persona sorda, normalmente la gente no sabe lo que es una persona sorda. No sabe lo que es, no sabe cómo tratarlos, no sabe cómo hablarles, no sabe que pueden trabajar, no saben que votan, no saben nada. Pero por ahora, la música sigue viva en los corazones de estos jóvenes. Para así romper barreras y traspasar fronteras. Qué interesante, el coro de mudos ha hecho ya varias presentaciones en otras ciudades de Argentina y espera muy pronto poder visitar otros países, incluyendo a los Estados Unidos. Y enseguida conocerán a una conejita muy original que tiene una gran pasión por el mar y si es sobre una tabla jaboyana, mejor. Y más adelante, un pobre gato perdió una de sus nueve vidas en medio de un terremoto en Los Ángeles. Él se quedó atrapado en una pared y verán qué tuvieron que hacer para resistir.